¡Tiene el objetivo a la vista! ¡Cambio! ¡Atención, atención! ¡Enemigo apunta de hacer fuego! Presentamos, Rai Derribante Total Para que disfrutes del aire libre sin moscas y mosquitos por horas Sin dañar las plantas ¡Yo quiero en el asado! ¡Démosle la picada! Nuevo Derribante Total en aerosol ¡No pase por la gonda, no deja mi herida! Los vagabundo muertos ¡Afuera!